Muy buenas, pues nada, pues estamos aquí que os voy a presentar un poco el concierto que hemos venido a dar esta noche. Estoy aquí en una sala de Sevilla que se llama La Sala, es un lugar muy frecuente de conciertos en música en directo de canción de autor y otros estilos, principalmente canción de autor. Y hoy, pues bueno, vamos a acompañar a algunos músicos, entre ellos yo, a Alfonso del Valle, que es un cantautor con el que ya he tocado varias veces, pero con el motivo de que vamos a hacer la presentación de su nuevo disco, un homenaje a Javier Crai, que es un cantautor que ha fallecido recientemente. Y bueno, pues vamos a... voy a enseñaros un poco el sitio, cómo se va preparando la gente. Va a ser un concierto que se espera bastante bueno, porque va a ver completamente lleno, no sé si alrededor de las 150 personas aquí en esta sala. Y mañana pues tendremos que volver a repetir, pero bueno, me hacía más ilusión compartir con ustedes el primer concierto que va a ser el de apertura de hoy, ¿no? Así que os enseño un poco, yo estoy ahora mismo aquí en el camerino, aquí lo tienen bastante decorado, rollo guay. Me he venido un poco a prepararme, a calentar y bueno, pues os voy a enseñar un poco el tema. Aquí abajo está pues la sala y bueno, pues por ahí no sé si lo veis, hay que bajar las escaleras. Y ahí pues bastante, bastante gente. Así que bueno, os mostraré ahora luego unas imágenes de trozos del concierto para que vaya un poco el ambiente, el rollo. Y luego ya al final pues contar a ver qué tal ha ido, así que espero que vaya todo muy bien. ¡Saludos! Aquí tenéis el escenario, está bastante bien decorado, todo puesto en su sitio, los instrumentos, todo, la puesta en escena, rinconcitos. Así que bueno, me voy que ya me voy a ir preparando y os veo luego. Nunca me planteo postulado, pone confusión tan de repente, si él cuenta kilómetros no miente, yo debía ya de haberle dado. Tanto tiene redondo viajar, se puede ir por la tangente, tonto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No lo frecuendo, pero nunca tuve, excepto los documentos, por ese don, soy un portento. Y dones que empiezan por con, pero eso ya no lo frecuendo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!